Uno de los grandes retos que nos enfrentamos los arquitectos y los interioristas es que los pisos parezcan mucho más grandes. Para esto hay varios trucos. En Pepe Cabrera hemos usado un papel que va desde la entrada hasta el salón, donde intentamos unir texturas y un acabado que es como una piel de un animal. Otro truco que usamos es el suelo, generando una continuidad entre la entrada, el salón y la cocina. Y luego en la cocina usamos la idea de un espacio de dos módulos que no llegan a techo, creando la sensación de cerrado y a su vez de abierto, que justo ahora lo veremos en el salón. Lo primero que nos encontramos es esta mesa, que a diario comerían dos personas y cuando ven el invitado la podemos desplazar. La cocina la colocamos justo en el hueco y podremos comer cuatro personas o de soporte para la cocina. Aquí podemos ver la continuidad de la que estábamos hablando antes, con los módulos de la cocina que no llegan a techo y hace la sensación de que está abierta y cerrada. También podemos ver toda la continuidad del papel, tanto en textura como en color, generando un ambiente totalmente integrado en la vivienda. También podemos ver el suelo que viene desde la cocina, desde la entrada y termina en el salón y a su vez el color blanco que invade toda la estancia. Con esto hemos conseguido una vivienda mucho más amplia visualmente de lo que en realidad es.